La convocatoria del Ejecutivo Municipal y también del Consejo Deliberante se viralizó la semana pasada y tiene que ver con lo que va a suceder el próximo 4 de mayo de 2020, cuando la localidad Monte Carlo cumpla 100 años. Es por ello que bajo el lema, vamos juntos al centenario, se ha convocado a una charla totalmente abierta, con la intención de que los vecinos de la localidad participen y aporten ideas, sugerencias de cómo podemos festejar nuestro centenario. En el marco de este encuentro que tuvo lugar en la Casa de la Cultura, estuvo por supuesto presente el Intendente Jorge Lobato y también el Diputado Julio Barreto, quienes destacaron la presentación del logo del centenario, que carece de toda intencionalidad política. Vamos a escuchar estos discursos. Por supuesto que como Ejecutivo y como Municipio tenemos la gran responsabilidad y la función de que estos festejos no solo sean en absoluta paz, sino también, lo decía el otro día, que sean sin dudas los 100 años de un municipio que va a marcar también la historia como lo viene haciendo. Porque tenemos grandes instituciones, grandes dirigentes y grandes personas y fuimos capaces de hacer grandes cosas. Y hoy nos encuentra a Montecarlo Unidos para esto que quizás no nos damos cuenta, pero no solo los que estamos en las instituciones, sino cada uno de los habitantes de Montecarlo vamos a tener la posibilidad de ser parte de los 100 años del municipio. Todo lo que hagamos va a quedar en la historia y eso es algo que después generaciones y generaciones van a seguir hablando seguramente de lo que hacemos bien, que soy optimista y así va a ser, y lo que hacemos más también. Cuanto más hagamos seguramente va a ser mejor. El logo de los 100 años quisimos que sea un logo que no tenga identificación política. En ningún lugar se ve algún tipo de signo político u otro. Los colores creo que de alguna manera representan a lo que queríamos, expresar esa variedad de colores en un logo que no esté muy cargado, pero que llame la atención. Así es que nos rompimos mucho la cabeza, pero no era tan difícil para darle colorido, poner la bandera, la bandera argentina en el 1, en el primer 0 la bandera de Misiones, en el segundo 0 la bandera de Montecarlo. Sin dudas que histórico para nuestra ciudad. Así que me parece más prudente que nunca el criterio del intendente de un logo, de una marca que realmente nos identifique, que identifique a Montecarlo, a Misiones, a nuestro país y que carezca de cualquier tipo de significancia política, para que realmente nos una a partir de hoy, en este evento que no se va a volver a repetir, 100 años de Montecarlo, y que a través de este tipo de reuniones podamos realmente hacer nuevamente historia el año que viene, sobre todo el 4 de mayo. Los montecarrienses estamos acostumbrados, a través de las distintas instituciones, clubes, bomberos y muchas otras, que se destacan por hacer grandes cosas y organizar grandes cosas en este tiempo. Así que más allá de la crisis, estoy seguro que la riqueza que tiene nuestra ciudad a través de nuestra cultura, de la buena gente, de la humildad, estoy seguro que a partir de ahora, a partir de hoy y en las próximas reuniones, vamos a estar absolutamente a tiempo como para hacer grandes cosas y dejar un gran legado, ya no para nosotros, para nuestros hijos.